¿Qué hago con el jamón? ¿O se me pudre el jamón? Claro. O lo que sea. Señora, las lonjas de jamón que se guardan sin tomar la precaución de envolverlas en papel de aluminio. Ah, sí. Claro. Usted cuando guarda una lonja de jamón la tiene que envolver en papel de aluminio. Es decir, va hasta la esquina, se compra 20, 30 chocolatines y envuelve un pedazo de jamón que le quedó del sándwich medio mordido lo guarda envuelto en ese papel. No, no. Ahora viene Alejandro, se puede comprar en los supermercados. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que viene? Rollos de papel aluminio. Ah, y me da rollos de papel aluminio y 100 gramos de jamón. ¿Cómo? Porque si no, ¿para qué lo quiero el papel de aluminio? No, no, porque puede envolver absolutamente. Todo lo que vaya a frizar, póngalo en papel aluminio. La mejor manera de conservarlo. Todo, todo lo envuelvo en el papel. Todo, todo. Las lonjas de jamón corren el riesgo de secarse y endurecerse muy pronto. Sí. Ah, sí. Usted va a buscar la lonja de jamón. Dice, ¿dónde está la lonja de jamón? Que dije aquí. Y marchita. Sí, una baldosa. Sí, no me encuentro. Una baldosa, pero peor todavía porque se va doblando como una hoja seca. Y se pone un poquito para arriba. Y se le cae al suelo la lonja de jamón y la pisa hacen chac, chac, como hojas secas. Una papa frita. En francés hay una bella canción que se llama Lonchas de jamón secas. Ajá. Este, o muertas. Muertas. Exactamente. Pero después le cambiaron el nombre porque descubrieron que una hoja seca es mucho más romántica que una loncha muerta. Para poder consumirlas, para las hojas secas, hay que ponerla en remojo, en leche, hasta que se ablanden. Ah, si yo cuando me voy a hacer un sándwich de jamón... Y digo, un momento. Un momento. Un momento. Agarro la leche del gato. Sí. Y le pongo... Y se la pasa por ahí. ...las lonchas adentro. Ajá. Qué rico. Y... Y la dejo bien remojo todas las de la noche. Le digo al gato, no te la vayas a comer. Claro. Y después me hago el sándwich y queda blando el jamón que todos me dicen, parece carne cruda, están blando riquísimo. Es riquísimo. Claro. Cuando yo era chico, mis mayores me instaban a comer unas carnes y me decían, está riquísima, parece manteca. Y yo empezaba a gritar, no quiero que me digan tu pareja manteca, me lo asco. Y efectivamente, usted se va a comer un pedazo de carne y parece manteca. Imagina la carne saliéndole... Ay, qué feo, claro. Un poco desagradable. Por el costado de la boca. Igual es muy recomendable, Alejandro, cualquier cosa que usted considera que está dura. Sí. Atención, amigos. La leche es muy recomendable para... Para ablandar lo que sea. Lo que sea. Sí, señor. Tanto sea lo que sea. Sí. Usted quiere ablandarlo, pone a remojar el leche al otro día, olvídese... Sí, de la dulce, exactamente. Y acuérdese de Armando. Si a usted se le forma moho en la parte exterior del jamón, señora, no significa que este no pueda consumirse. Ajá. ¿Cuál? Este. De todos modos, es preferible eliminar el moho, señor, ahora, frotando la zona afectada con un trapo impregnado en una pasta hecha de sal y agua. Por ejemplo, a usted le cae gente a tomar mate y dice, no quiero un sándwich. Claro, le hago uno de jamón. Le hago uno de jamón, que él tenga un jamón. Y se deshace en la boca, se deshace. Parece manteca. Y entonces, antes de hacerle un sándwich, este hace una pasta con sal y agua, que después la puede usar, o antes, para darse un pediluvio. Claro. Un baño de pies y le da el jamón con grana. Y le saca todo. Le saca todo el moho. Ahí le hace un piol a sándwich al tipo. Y el tipo se lo come y dice, está riquísimo. Ese parece, tiene gusto a abrazo. Bueno, igual, lo que pasa es que, no sé si es su caso, pero normalmente el jamón se consume rápidamente. ¿Cuánto tiempo suele dejar usted guardado el jamón en la ladera? Un mes. No, pero... No. No, es mucho. No, y se consume rápidamente. Pero a veces a uno se le va al fondo el jamón y se olvida. Queda una fetita y perdida. Sí, eran dos, tres fetitas, una. Si te quedas perdida y por ahí, al mes, allá, te lo encuentras el jamón allá triste. Oye, yo me voy a hacer un yo gasto el jamón como capitele jónico, dado vueltas así. Y ahí es donde lo tiene que agrandar, ¿no es cierto? ¿A usted le gusta el patanegra? ¿Quién es? ¿Cómo es el patanegra? Es un jamón. Sí, es un jamón. Jabugo, jabugo patanegra. Es un tipo de jamón. Es un jamón serrano. Serrano, serrano. ¿A usted quiere un jamón crudo o cocido? Ahí me gusta el crudo. Pégame también. Sí, es un jamón crudo. Ahora, ¿le gusta...? Cortado a cuchillo, buenas tardes. ¿Cortado a cuchillo? ¿Le gusta grueso? Sí. Ah, no, a mí me gusta fino. Yo voy a la fiambrería. ¿Cómo le pide al fiambrero que le corte? Le digo, deme lo más fino que pueda. Ajá. Lo más fino. Pero mire que hay fiambreras que tienen muy filosa la... Eso es. Yo voy a una fiambrería, que ya le conté a usted, te lo cortan, te cortan en jamón, dan vuelta a la feta y no está. De un lado solo. Pero bárbaro. Le da para un lado solo. Claro. Es tan fino que es un lado solo, el otro no es otra fiambrera. Tenga cuidado como lo deja apoyado, ¿no? Claro, porque lo deja del lado que no está y no lo ve seca. Claro. Empieza a ver que se junta moho solo ahí arriba, ¿no? El moho, el sándwich de moho. Pero a mí me gusta finito, finito, finito. ¿Y a usted no hay otro fiambre que le guste? El salchichón me gusta. El salchichón primavera, que le ponen todo lo que le sobra. Claro, es como el mantecol, dicen, ¿no? Que se hace con todo lo que va sobrando. No, es que son clientes de la casa. Pero lo digo como un piroco porque a mí me gusta mucho. Creo que se hace con la pasta de lo que va sobrando. Con pasta dentífrica, efectivamente. Con pasta dentífrica y mucha azúcar. Pasta dentífrica. Vio que usted tira el tubo de dentífrico cuando supone que no hay más. Pero cierto, un poco queda. Un poquito queda, sí. Entonces, todos esos tubos de dentífrico van a la fábrica de... Ay, que rector se le sacan un poquito. Y hay un tipo que lo desarma y le saque a toda la pasta dentífrica. Claro, dirá, ¿qué va a hacer con el... Pero multiplique por un millón. Claro. ¿Cuánto le da? Un millón de nada. Claro. Le da como 10 kilos. Claro. Le da como 100 mantecoles. Claro. Vale, ahí con eso le echan un montón de azúcar y no sé qué. Usted se lo come. Yo, qué rico. Sin saber que es la misma pasta dentífrica... Que la podría haber comido antes. Efectivamente. Que la podría haber morfado antes solo, ¿no? Que la podría haber comido solo, pero no es lo mismo. No. No, no es lo mismo. Yo... Es como la burguesa que se come en la cancha y la que se hace en la casa. Yo no entiendo nunca el mismo sabor. A mí me gusta la que hacen en la cancha de huracán. Sí. Que el tipo la agarra con la mano. Sí. ¿Entiendes? Yo incluso a veces le voy a poner un guante. Le digo, no, no, agárramelo nomás con la mano. ¿Por qué no los sabor, sí? No, porque aparte el guante ese anda a saber cuánto es el que lo tiene. Por ahí el tipo alguna vez se lava las manos, pero el guante no lo lava nunca. No, no, agárramelo nomás con la mano, 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 agárramelo nomás con